Corazón lleno de fe, alegría y gratitud, le damos la más grande bienvenida a esta su casa. Glorioso San Juan de Dios, rogar por nosotros que recurrimos a vos. Se escondió nuestro abogado, nuestro grande es el sol. Se escondió nuestro abogado, nuestro grande es el sol. En el mundo se sufre, se lucha, y hasta suelen las fuerzas alzán. En el mundo se sufre, se lucha, y hasta suelen las fuerzas alzán. Soy Dios, soy Dios de Dios, amado que he desviado, sé con Dios nuestro abogado, nuestro grande intercesor. Sé con Dios nuestro abogado, nuestro grande intercesor. Que al morir contigo volvemos, y que allí nos habita Jesús, y a la virgen nos santos contemos. Entre mundos y celestal juntos, tu Dios es San Juan de Dios, amado que he desviado, sé con Dios nuestro abogado, nuestro grande intercesor. Sé con Dios nuestro abogado, nuestro grande intercesor. Los que estamos aquí en tu presencia, te pedimos con mucho perdón, oh San Juan que nos des la paciencia, los que abajo sufrir con amor. Glorioso San Juan de Dios, amado que he desviado, sé con Dios nuestro abogado, nuestro grande intercesor. Sé con Dios nuestro abogado, nuestro grande intercesor. Te rogamos vivir en tu presencia, te rogamos vivir en la gracia, de Jesús nuestro Dios y Señor. Te dejemos pecado y malicia, y obtengamos de Dios el perdón. Sé con Dios nuestro abogado, nuestro grande intercesor. Sé con Dios nuestro abogado, nuestro grande intercesor. Sé con Dios nuestro abogado, 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 nuestro abog